¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Maddy, disculpen la ausencia, pero bueno, ya venimos con un nuevo vídeo. Para este vídeo les queremos presentar a una nueva integrante aquí en la familia. Es que tú no hablas. Estamos en Maddy. Bueno, yo creo que ya perdimos la práctica de hablar ante la cámara por tanto tiempo que nos ausentamos en este canal, pero ya volvimos. Y bueno, para este vídeo les queremos presentar, como ya les dije, a una nueva mascota. Como no sabía exactamente cómo empezar o así, decidimos contestar las preguntas del tag de la mascota para que respondamos algunas cosas y otras saldrán de nuestra cosecha, ¿no? Entonces, pues he aquí a la mascota. Creo que se ha dejado notar bastante en el canal de Diego. Es más famosa ya. Es más famosa en el canal de Diego porque siempre anda ahí de chismosas. Y yo en el canal de Mariana May nunca la había presentado. Aquí está. ¿Será buena idea que traigamos premios para que se quede quieta? Aquí está. Aquí está echadita, pero no sale en el canal. Cuando estoy en mi canal. A fuerza pasa por aquí, ¿no? A fuerza quiere estar ahí enfrente. Y ahorita aquí está. Ven, 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 criatura del sueño. Aquí está, miren. Sonríe. Ay, se ve bien bonita. Como dato curioso, hoy la bañé porque estaba toda mugrienta y su pelaje se le ve. Blanquito, 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 blanquito. Bueno, vamos a presentar a este gatito que llegó a nuestra vida súper chiquito, del tamaño de su cabeza. La carita de su cabeza así llegó a nosotros. Entonces, ya creció. Por esa razón, no es que la hayamos adoptado así. Estaba bebecita, solo que nunca... Ay, se cayó su juguete. Ay, ¿dónde está? No, no alcanzó. A ver, pues, agárrala. Tú agarra. Aquí está. Mira, mi chiquito. Me va a salir de esto, ¿eh? Me va a salir de esto, de verdad. ¿Ya te rasoñó? Bueno. ¿Qué traes? Anda muy chistoso. Aquí está. Es que ahora que quiera sacarlo, que la vean... No quiere salir. Ah, te la... ¿Agrátame la en vivo? Sí, cuando él hace sus en vivos, se le aloca. Bueno, pues, vamos a empezar con la primer pregunta para que vayan conociendo a la nueva Michi. ¿Cómo se llama tu mascota? Se llama... Vaquita Manoplas. Alvarado. Vaquita, ya sabrán por qué. Sí, vaquita, ya sabrán por qué. Bueno, es que esa es la segunda pregunta. La pregunta número dos. ¿Por qué se llama así? Sí, se llama vaquita, pues, por obvias razones, ¿no? Y Manoplitas, o Manoplas, porque desde que era una bebé... Desde que era una bebecita, jugaba a hacerle así a las cosas. Miren, así, así justo como me hizo. Y cuando le hace, tiene su patita muy grande, o sea, la abre bastante. Hazle, 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 mija. Sí, estoy en tele. No quiero ser famosa. O sea, vean el tamaño de su manita. Entonces, por eso se le puso Manoplas. En realidad, Manoplas se lo puso mi mamá. Y vaquita se lo puse yo. Y como no me decidía entre uno u otro, dije, vaquita Manoplas, que sea junto. Y pues, no sé. ¿Ustedes sabían que yo quería mucho una vaca? Bueno, pues me conformo, aunque sea con un gato que parece vaca. Es bien linda. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mascota es y qué raza es? Pues es un gato. Y la raza, pues es... Normal. Estándar. Bueno, la llevamos... ¿Qué le ve ella? La llevamos a la veterinaria y nos dijeron que era europeo doméstico, algo así. Ajá. Como que todos los gatos descienden de un mismo ancestro. Eso fue lo que me explicó. Y pues es europeo doméstico. No sé, no sé exactamente. Pero así nos dijeron. Yo considero que es de pelito largo. Es como... Es como gatito criollo. Ajá. Si es un criollo de eso. Es gatito criollo. O sea, lo adoptamos. ¿Quién sabe quién era su mamá? O sea, no es de raza. No es persa. No es... ¿Qué tú sé? Angora. No es angora. No, nada de eso. Es hipzio. No es de raza. Es una gatita criollita. Pero yo sí siento que tiene el pelo más larguito que un gatito normal. Que otros gatitos. Sí, mira, muéstralo. ¿Ven? Es que hoy no quiere salir. Hoy no quiere salir. Cuando siempre está ahí de... Ay, quiero salir, quiero salir. Ven, 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 ven. Miren su colita. Más a ver la colita. Dice, esto lo van a pagar muy caro. Bueno, ahí se le alcanza a ver qué... Ven acá, mija. Miren, ahí. Ay, bueno. Espero que le hayan notado, pero tiene su pelito largo. Dice, cuatro. ¿Cómo llegó a ti tu mascota? ¿Qué te ríes? Ay, bichi. Ay. Nos tiró la cámara la bichi. ¿Cómo llegó a nosotros? Pues simplemente la adoptamos, la rescatamos, la acogimos y ahora ya está con nosotros sana y salva. Y muy feliz. Y muy consentida. Va a tirar el tripié. Bueno. ¿Qué edad tiene? ¿Para eso no quieres hablar? Pero bueno. Es que no se acuerda. Bueno. Cuando yo la llevé a la veterinaria para que la desparasitaran y sus vacunas y todo eso. Pues hizo más o menos el cálculo. Y supone que nació en enero. En enero de este año. O sea, en enero del 2021. Si hacemos las cuentas, tendrá como cinco o seis meses. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Seis meses. Cinco o seis meses más o menos. No sabemos con exactitud cuándo nació. Pero la veterinaria dijo que enero. Y yo le puse que 16 de enero. Porque yo soy del 16 de marzo. Y quiero que sea un número que me acuerde como para. Ya saben. Hacerle fiesta. No necesito. No tanta fiesta. Pero así como para saber qué día es. Pues más o menos de enero. Entonces tendrá entre cinco y seis meses. Exactamente. O sea, es una bebé. Dice. ¿Alguna cosa extraña de tu mascota? Sí. Ahí sí tú contestas. Ahí sí tú contestas. Yo no soy tan fan de los gatos. Yo no soy tan fan de los gatos. O sea, sí los quiero, pero no tanto. Y ella es totalmente apegada a mí todo el tiempo. Llego del trabajo. Y lo primero que hace es como si fuera un perrito. Se me va. Se echa. Quiere que la cargue. Este... Por unos diez minutos más o menos. Y después ya. Me avienta ella. Sí. Sí. Nosotros consideramos que es un perro en el cuerpo de un gato. Sí. Eso sería como que lo extraño en ella. Como que... Ajá. Como que lo extraño en ella a diferencia de otros gatos que yo al menos... Yo sí he tenido gatos antes. Él creo que nunca había tenido un gato. No. Entonces yo más o menos sé cómo son. Porque pues he convivido con algunos. Y siento que sí tiene como que algo de perrito en ella. Como que se comporta más extraño que cualquier otro gato. Es muy juguetona. Es súper cariñosa. Cuando él llega de trabajar. Se le embarra. O sea, no sé por qué es así con él. Se le embarra. Se le sube. Le maúlla. Le ronronea. Busca su mano para que le haga piojito. Y si él le deja de hacer. Ella como que le hace más. De que ¿qué pasó? Hazme más. Y le hace que le haga más. No sé por qué. Pero es muy apegado a él. Y yo por ejemplo que... Así apegada. Ah, porque no hemos dicho que es hembra, ¿no? Bueno, vaquita Manopla se sembra. Es un hombre de niña, ¿no? Pero bueno, es hembra. Entonces es muy apegada a él. Y a diferencia de él a mí como que casi no me pela. Yo la quiero tener aquí. La abrazo, la besa y todo. Y ella se va. Como que lo sigue más a él. Es que ella lo ahoga. Es que yo no tiro brazos mucho. Y yo no. Él como que entre menos la pele está mejor. Y ella es la que más está ahí, ahí, ahí. Y yo estoy, ay, mi gato. Todo así. Y no me quiere. Bueno, o sea, no es que no me quiera. Sino que huye de mí. Bueno. Eso sería como que la cosa extraña. Y pues otra cosa extraña. Es que le encanta el plátano. Ah, sí. No puede. No puede comer plátano más no poder. No puede vernos comiendo plátano o sentir el olor de plátano porque enloquece y a fuerza quiere un cachito. Y bueno, yo le pregunté a la veterinaria si no había problema en que le diéramos un cachito. Y ella dijo que pues no, que mientras el plátano no fuera su alimento base, no había ningún problema. Si era como una vez al mes o así, que estaba bien. Que no había problema. Entonces, cada que come más plátano se loca y quiere. Entonces, yo creo que eso sería como que lo más extraño. Lo más extraño. La siguiente pregunta es, ¿qué significa tu mascota para ti? Pues para mí, no voy a negarlo, me cae bien. Pero, y por su rareza, o sea, yo por su rareza que no es como un gato normal de que no te pela ni nada. Pues, por eso la aprecio, te des más la señorita. Más mía. ¿Qué significa mi mascota para mí? Pues significa felicidad. Porque muchos dirán, ay, cualquier gato. Pero a mí la verdad es como que terapéutico, me hace feliz, me hace sentir, no sé, feliz. Que quiero mucho a mi gato. Me da compañía. Si hace mucho frío afuera, nos podemos echar a ver el celular y ella está echada conmigo. No sé, es como que yo le he tomado mucho cariño a ella y en general a mis animales. Que muchas veces llego a querer más a mis animales que a algunas personas. Como que, no sé. Yo, por ejemplo. Ay, no, a ti sí te quiero. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que la veo y digo, ¿cómo puede ser posible que quiera más a un gato que a algunas personas? Imagínense. O sea, tanto significa para mí. Y pues así, felicidad, compañía. Me hace muy feliz. Exactamente. Es por eso también que haya. Creo que. Que sea feliz. Sí, creo que él lo ha notado bastante. Yo a veces sufro porque me entierra su sueño. Es que lo quiere. Yo soy el que tiene más dañado aquí, acá atrás, el brazo. Porque a fuerza quiere triparse. A fuerza quiere estar aquí en su pescuezo. Quiere estar lo más cerca de él. Y cuando está aquí, pues le hace así para poderse trepar y estar más arriba. Eso es lo que quiere, estar en su cuello. Por eso te araña y a mí pues no me araña porque no busca abrazarme. Pero aún así la quiero. Bueno. Número 8. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? Dormir. Jugar, destrozar las cosas. No, no destroza las cosas, pero como la tenemos totalmente adentro, pues es muy juguetona. Se la pasa mordisqueando los tenis. Le dice que parece perrito, mordisquea los tenis. Llega de tu mano. Lo vas a tirar. Y quiere estar mordisqueando. Por ejemplo, el pequeño tripié que tenemos, no sé por qué le encanta. Es muy juguetona, eso sí. Pero también llega a ser muy dormilona. Bueno, entonces hay veces en que salimos y se duerme toda la tarde, supongo yo. Entonces ya cuando llegamos no nos deja dormir porque todo el tiempo está de hiperactiva. Trae una pila, pero loca. Entonces, yo creo que sí también comer, dormir, jugar. Popo. Hacer popo y hacer pipí. Y molestarte en tus envíos. Y molestarme en mis envíos. Y cuando me quiero dormir no me deja. Se la pasa aquí ronroneando aquí y aquí. Quiere que la traiga de bufanda. Y por ejemplo, cuando yo voy a la casa de mi mamá me la llevo. Y ahí le encanta estar jugando, corriendo de un lado a otro. Como allá pues es grande y puede estar en cualquier parte. Corre y corre y corre. Y parece caballo, no se cansa. Entonces disfruta cuando va con sus abuelos. Y nueve. Y última pregunta. ¿Qué apodos tiene tu mascota? Lo siento. Pues miren, se llama vaquita manopla. Y yo creo que... Pero mejor conocida como la Michi. Como Michi. Siempre, ¿dónde está Michi? ¿Qué pasa con Michi? O manoplitas. Manoplitas también. Y ya, ¿no? Michi y manoplitas. Son picos de... Y ya. Y bueno, pues estas han sido todas las preguntas. Ya les contamos más o menos cómo llegó a nuestras vidas. Llegó tan chiquita que tuvimos que comprarle mamila. Y su leche, su fórmula. Le dábamos de comer con jeringa. Por aquí les voy a estar dejando unas fotos de cómo llegó a nuestra vida. O sea, ahorita ustedes la ven grande. Pero realmente estaba bien bebé. Que yo en algún momento pensé si iba a sobrevivir o no. Porque estaba muy chiquitita. Yo dije que si iba a sobrevivir, pero... Ay, no sé. Yo tenía miedo. Imagínense, yo me tenía que levantar en la madrugada a darle de comer. Porque no podía pasar ocho horas. O doce, pónganlo ustedes. Durante toda la noche sin comer. Entonces, cuando yo, la verdad, no duermo temprano. Y me daban mucho sueño así súper temprano. Sí, que temprano. Entonces, él le daba su última comida de la noche. Y yo me paraba en la madrugada a darle otra dosis de comida. Y aparte le llenaba botellas de agua con agua caliente. Para ponérselas en su camita y que, pues, tuviera calor. Porque si no, ella solita no podía hacer calor de tan bebé que estaba. Pero también, este, la llevaba a ver si una gata me le daba de comer. Pero como que casi no. Entre que sí y no. Y, pues, ya al final mejor decidí ya no sacarla. Y, pues, sacarla adelante por mi cuenta. Exactamente. Y, pues, ahorita es una gatota. Y tal vez le falta crecer. Tal vez le falta crecer. Está bien bonita. No sé, me encanta mi gato. Y, bueno, pues, no habíamos dicho nada de ella antes. Ni siquiera en mis historias. Ni siquiera en mi canal. Entonces, aquí está la primicia. De que conozcan a Vaquita Manoplas. Sí, igual ya. Ahí es la Manoplitas. Es tranquila. Por ejemplo, cuando la llevamos al veterinario. O sea, no sea loca. Bueno, sea loca si la van a inyectar. Pero que la estén revisando. Bueno, se deja. También otra cosa que me encanta de ella. Es que yo creo que como ya se acostumbró a que me la llevo con mi mamá. Y me la llevo en su transportadora. Pero ya está acostumbrada a viajar. Al sonido de los carros. Y se asusta. No crean que no. Pero la meto a la transportadora. Y como que miau, miau. Y ya. Es todo lo que hace. Y se echa. Y durante todo el camino se la va pasando dormida. O solamente echada. No es de las que miau, miau. Me quiero salir. No, no. Es muy tranquila para viajar y así. Exacto. Ay, no. Qué sueño te cargas. Perdóname. Es que me he dormido bien. Estoy saro. ¿Por qué? Manoplitas. Manoplitas. ¿Yo qué? Bueno. Pues hasta aquí este video. Creo que es todo lo que podemos agregar de Vaquita Manoplas. Es de la nueva mascotita que tenemos. Es que me dice que por qué no hablo. No me deja hablar. Pues no dices nada. A ver, di algo. Di algo. Pues según yo no la quiero. Según y soy el que le compra la mejor croqueta. El que le compra sus juguetes. El que uff. Sí. El que todo le compro. Juguetes que ni ocupa. Pero ahí está. Entonces, pues. Sí la quiero. No digo que no. Está muy consentida. Eso. Sí está muy consentida. Por ella. Por mí no. También. Por eso sí la regaño. A veces. Pero no me dejan. No me dejan regañarla. Bueno. También tal vez algunos se puedan preguntar. ¿Qué onda con Pepita? Y pues. Se llevan bien. O sea. Hasta eso no son como que las amigas. Pero. Pues. Ella se acerca a la jaula. Pepita le muerde las garras. Creo que es más probable que Pepita la ataque a ella. Que ella. Exactamente. Pepita como que de su jaula. No deja que se acerque. Y la ataca. Pero pues obviamente siempre la estamos rechecando. Entonces. No corre ninguna de las dos peligros. Pero sí. Este. Son muy curiosos. De hecho han llegado a salir. Obviamente igual las dos juntas. Pero este. Pero no se llevan bien al menos en eso. En ese aspecto. Digo yo. Y pues bueno. Creo que ya será todo por este video. Gracias por vernos. Esperamos subir este video un poquito más constantes. Es que de verdad. Es algo complicado. Miren. Yo por ejemplo en mi canal. No sé si alguien de ustedes no está. Me sigue allá. Pero más o menos. Dos. Tres en vivos a la semana. A veces hago. Más aparte de las historias. Y pues me absorbe mi tiempo. Más aparte de mi trabajo. Incluso obviamente. Mi familia y todo lo demás. Pues ya no me da tiempo de poder. Planear videos para este canal. Pero pues vamos a hacer. ¿Cómo les diré la? El esfuerzo. El esfuerzo por también subir aquí. Y constantes. Obviamente. Entonces a veces es difícil. Pero vamos a hacerlo. ¿Va? Y yo pues ya saben. Tengo mi canal principal. Pero pues. Para que estemos así los dos juntos. Es complicado. A veces ajustar tiempo. Yo por ejemplo. A veces cuando voy a trabajar. Este. Llego. Seis. Seis y media. De aquí a que como. Me baño. Son siete y media. Y la señorita se duerme a las ocho. Entonces. Nos queda media hora. Entonces ya no hacemos la grabación. Es muy grande cosa. Exactamente. Entonces vamos a ver la forma de organizarnos. ¿Va? Va. Entonces pues. Gracias por vernos. Y nos vemos. En un próximo video. Cuídense. Bye. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video